Hace semanas esperaba tener esta app y hoy por fin la tengo. La he probado por varios días intentando hacer diferentes procesos y sobre todo haciendo cosas creativas. Todo para darte el mejor contenido sobre la evolución de la digitalización 3D, especialmente sobre la tecnología NERV. Y déjame decirles que esta app, llamada Luma AI, es básicamente el NERV Mobile. ¿Estás listo para sorprenderte con este video? ¡Comencemos! Primero tengo que explicarte a grandes rasgos que es NERV. Y no, no es la pistola de juego. Esta tecnología significa Neural Radiance Fields y son redes neuronales que tienen la capacidad de crear de manera automática una escena 3D partiendo de la lectura de imágenes 2D. Básicamente NERV utiliza imágenes que representan una escena real e interpolando entre sí para generar una escena 3D. Quédate con la idea de escena, que es algo más que una digitalización de objetos 3D y también quédate con la idea de representación, pues buscará obtener realismo. Es decir, será capaz de obtener información de elementos brillosos, que reflejen cierta luz o que sean algo transparentes. Y esto nos lleva a un nuevo nivel de digitalización. He probado también NERV clásico, si es que se puede decir así, y próximamente tendrás un tutorial al respecto. Ojo, que considero que esta tecnología no va a reemplazar o eliminar la fotogrametría o el escaneo 3D, sino que se va a complementar o integrar en un futuro. Crear NERV puede tomar tiempo y sobre todo te obligará a utilizar procesadores cada vez más complejos y costosos. Esto posiblemente sea un gran punto en contra. Hasta que apareció por fin Luma AI. Luma cumple el principio básico de NERV y nos permite tener diferentes tipos de proceso para lograr un buen resultado. Esto abre las posibilidades a nuevas oportunidades de creación y sobre todo de la digitalización del mundo. ¿Alguien dijo Digital Twins? Actualmente se accede a través de una invitación, pues está en fase beta y además solo funciona en iOS. Ahora te voy a explicar cómo capturé este NERV. Al abrir la app, nos aparecen nuestros escaneos o en todo caso la galería. Presionamos el botón más y se nos abrirá la cámara. Existen dos modos iniciales. El modo de captura guiado, que te recomiendo que lo uses bastante. Y también el freestyle, que te permite hacer cosas más creativas y amplias, pero no necesariamente obtendrás un buen resultado, pues dependerá de ti mapear bien los espacios. La cruz nos sirve para trazar el espacio que queremos abarcar. Acá tenemos a nuestro torito de pucará. Marcamos en ambos lados. Nos aparecerá un bots. Sirve para indicar límites si es que fuera necesario. Este proceso es súper intuitivo. Confirmamos y se nos aparecerá una guía visual de cómo realizar esta digitalización. Sinceramente, esta es una de las mejores experiencias UX que he visto. Es realmente fácil hacer este recorrido y básicamente obliga a tener un buen resultado, pues tenemos que mapear la parte del centro, abajo y arriba de la escena. Y por supuesto, de manera muy precisa. Si hablamos de fotos, estaríamos generando algo más de 200 fotos. Al terminar, le ponemos un buen nombre y lo subimos. Los servidores de Luma harán lo suyo. Esperemos unos 30-40 minutos y tendremos este resultado. ¡Tarán! Este es nuestro video. Se ve muy interesante. Date cuenta que inclusive ha mapeado los vasos. Estos vasos transparentes. Y se pueden entender las formas y dimensiones del escenario. Esto es algo superior. Ahora, si pensabas solo obtener un video de nuestro render, pues te equivocas. Tenemos la función de obtener el objeto 3D más preciso. Acá tenemos a nuestro toro de pucará bien detallado. Podemos ver diferentes aspectos. Un escenario 3D más amplio. Sin textura. También ver únicamente el torito sin textura. Y por supuesto, el toro en sí. Además, podemos descargar el archivo. Yo suelo trabajar con GLTF. Así que esto me va muy bien. Ha quedado genial. Quise hacer más experimentos. Probé con esta lata que tiene un diseño genial. Que siempre he querido capturar en 3D. Realizamos los mismos pasos. Seguimos la guía visual. Logramos este resultado. Mira mis otros ejemplos. Ahora vamos a trabajar con otra funcionalidad que es genial. El modo web. Que nos permitirá subir nuestros archivos para generar NERF. Un punto a favor es que puedes subir videos de recorridos, mapeos de sitios y de objetos. Y el proceso se realizará directamente desde la nube. Para esto, me fui a recorrer la ciudad para digitalizar espacios y situaciones. Acá tenemos a Isa señalando el mar de Lima. Comenzamos a grabar el video cubriendo todo el área. Lee todas las instrucciones para que tengas un buen resultado. Subimos el archivo. Subimos el archivo. Esperemos que se genere el NERF. Y aquí lo tenemos. Hemos obtenido un buen resultado. Obviamente, el tema del rostro es un poco más complejo. Y le sucede a todas las aplicaciones y herramientas de escaneo o digitalización 3D. Te mostraré más ejemplos usando la versión web. ¿Qué te parece? Creo que tenemos buenos resultados. De hecho, podemos fusionar varias ideas y crear experiencias creativas. Hice este NERF fusionando un video que capté con mi lente de realidad aumentada de Snapchat. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te parece si tenemos un NERF mostrando una escena de Minecraft? Pareciera que las posibilidades son infinitas. ¿Qué te parece si tenemos un NERF mostrando una escena de Minecraft? ¿Quisieras que hable más sobre NERF combinando otras experiencias? Por ejemplo, podemos hablar de cómo importarlo en Spire AR, en las Estudio, cómo trabajarlo dentro de Web AR o quizá importarlo en Unity. Déjame saber tu opinión en los comentarios que los estaré leyendo todos. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!